Mientras tanto, la urgencia por enviar más armamento a Ucrania llega en medio de un nuevo movimiento ruso, el despliegue de Moscú de barcos equipados con armas nucleares en el mar báltico. No ocurría algo así desde el final de la Guerra Freia. Un despliegue nuclear por el mar... ...sin precedentes en los últimos 30 años. Rusia está moviendo fichas, según un informe de la inteligencia noruega. Una nueva ofensiva de Moscú es la advertencia más repetida en las últimas horas por parte de los aliados, cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión. Estados Unidos pone fecha. La ofensiva será en primavera. Por ello pide unidad y enviar el apoyo militar con urgencia a Ucrania. Lo que más preocupa es una posible escalada nuclear, una amenaza particularmente seria si tiene lugar en escenarios que impliquen a países de la OTAN. Los submarinos y los buques militares de la Flota del Norte, ubicada en el Ártico, centran la atención de la Alianza. Allí se concentra el potencial nuclear del Kremlin. Sobre el terreno, los esfuerzos de Putin se centran en Bakhmut. Es el principal interés de Moscú por tratarse de un punto estratégico para su avance. Pero también es una zona de desgaste. Allí pierden la vida diariamente centenares de militares de ambos bandos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!